La labor de los maestros que han participado en su formación académica, además del quehacer de todas las personas que intervinieron como autoridades o personal administrativo que, al realizar su labor, ponen su grano de arena en el buen funcionamiento de la institución, la cual les ha permitido encontrarse hoy aquí para recibir su último pase de lista. Por último, les pido a los presentes un fuerte aplauso para los jóvenes graduados que se encuentran presentes física o virtualmente el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al director de la División de Ciencias Exactas y Naturales, doctor Rodrigo Meléndrez Amavisca, por su participación. La sabiduría popular nos ha demostrado que honor a quien honor merece y en ese sentido, los graduandos encontraron en la planta docente maestras y maestros con quienes compartieron grandes experiencias de aprendizaje. Y seguros estamos que encontraron también grandes amigos, muchos de ellos hoy colegas. Y en atención a ello, hoy les distinguen con un reconocimiento especial que representa un verdadero honor. Por ello, invitaremos a este escenario a las y a los maestros que recibirán esta distinción y será un graduante quien representará a cada programa educativo y tenga la tarea de entregar dicho reconocimiento especial en nombre de su generación. Y vamos a iniciar pues con esta entrega de reconocimientos especiales a las maestras y los maestros distinguidos en esta noche de graduación. De la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Licenciatura en Químico en Alimentos, invitamos a Marta Alejandra Murrieta Ruiz, egresada de este programa, para que proceda a dar entrega de este merecido reconocimiento al doctor Guillermo Eleazar Arteaga McKinney. Enseguida vamos a invitar a la egresada Mónica Guadalupe Serna Medina, de la Licenciatura en Biología, para que haga lo conducente. También un reconocimiento al maestro distinguido doctor Luis Fernando Enrique Socaña. De la Licenciatura en Ciencias Nutricionales, invitamos a María Fernanda Limón Vieira, quien hará entrega de este reconocimiento en representación de sus compañeros al doctor Rosa Consuelo Villegas Valle. Igualmente, de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, esta generación reconoce a uno de sus maestros, y voy a invitar para que sea Noel Eduardo Cota Ruelas, quien haga esta tal representación de su generación, y le entregue reconocimiento al maestro Roberto Un Vázquez. Va a recibir la maestra Graciela Hoyos, en nombre del maestro Roberto Un, un muy querido maestro, por supuesto, ahí del área de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, recibe este reconocimiento. Representando a la Licenciatura en Enfermería, también invitamos a Daniel Álvarez Favela, que en representación de sus compañeros de generación, hará entrega de este reconocimiento a la doctora Sandra Lidia Peralta Peña. Toca el turno de la Licenciatura en Odontología, y para ello invito a ponerse al frente de este escenario a Mauryan Deneb López Acuña, quien tendrá la tarea, tendrá la tarea de entregar el reconocimiento a su maestro distinguido, el doctor Javier Omar Olvera Rubio. Del programa educativo de químico-biólogo clínico, invitamos a Lucero Madrid Terán, que en representación de sus compañeros de generación, procederá a la entrega del reconocimiento al maestro Román Escobar López. Igualmente será llegar ese reconocimiento al maestro distinguido. Toca el turno, toca el turno ahora de la División de Humanidades y Bellas Artes. De la División de Humanidades y Bellas Artes, permítanme presentar primeramente. Luis, me dicen que el maestro sí está, entonces, ¿sí se encuentra con nosotros? Si algún otro representante de la generación gusta pasar para hacer entrega del reconocimiento al maestro distinguido, aquí presente, y le haremos entrega de este reconocimiento, por supuesto, de parte de todos, de toda la generación. Ahí entrega Lucero Madrid Terán, con dedicatoria, pues, ese reconocimiento especial para el maestro Román Escobar López, de químico-biólogo clínico. Vamos a continuar con la División de Humanidades y Bellas Artes. De esta División, primeramente, de Arquitectura, voy a invitar, para que pase al frente de este escenario, a Blanca Zulema Osorio Valenzuela. Ella tiene la tarea de entregar dicho reconocimiento a su maestra distinguida, la maestra Beatriz Clemente Marroquín. De la Licenciatura en Artes Escénicas, Danza, María José Camarillo Facio, hará entrega de reconocimiento a la maestra distinguida, Luz Abigail Núñez Borbón. De la Licenciatura en Artes Escénicas Teatro, voy a invitar a Clara Sofía Valdés, Clara Sofía Valdés, para que haga lo conducente también la entrega de este reconocimiento a un maestro distinguido, muy querido, por cierto, muy talentoso, al maestro Marcos González Navarro. Igualmente, invitamos para que proceda a la entrega de este reconocimiento a su maestra distinguida de la Licenciatura en Artes Plásticas, Daniela Flores Huard, hará entrega del reconocimiento a la licenciada Carla Venecia López Romo. Toca el turno para la Licenciatura en Diseño Gráfico, invitamos a Damaris Velázquez Jiménez, egresada para que haga lo conducente en la entrega de reconocimiento a la maestra distinguida, la Licenciada Edna Guadalupe Tellez Morales. Asimismo, de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, invitamos a Diana Mesa Navarro para que proceda a la entrega del reconocimiento a la doctora Migdalia Rodríguez Rosales. Continuamos con la Licenciatura en Lingüística y vamos a invitar para que pase al frente de este escenario a la alumna Mariana Medina Guerrero, quien tiene la tarea, en nombre de su generación, de hacer este reconocimiento, entregar este reconocimiento a la doctora Rosa María Ortiz Iscomani. Igualmente, invitamos de la Licenciatura en Literaturas Hispánicas a Flavio Edgardo Frat Villalba para que proceda a entregar este reconocimiento a la maestra distinguida, doctora Galicia García Plancarte. Y por último, de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Licenciatura en Música. Vamos a invitar al egresado Luis Arturo Silva Molina para que entregue el reconocimiento a la maestra distinguida de esta generación, la licenciada Ana Isabel Campillo Corrales. Y ahora procederemos a la entrega de reconocimientos de la División de Ciencias Exactas y Naturales. Invitamos a Janet Hernández Santiago del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnología Electrónica para que entregue el reconocimiento a representación de sus compañeros, a la doctora Alicia Vera Marquina. Toca el turno para la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Y vamos a invitar a Martín Vega Noriega, egresado para que haga lo conducente de la entrega de reconocimiento al doctor Julio Weisman Villanovo. De la Licenciatura en Física, también invitamos a Nadia Amina Jaya Kate para que proceda a entregar este merecido reconocimiento al doctor Amir Darío Maldonado Arce. Mientras de la Licenciatura en Geología, invitamos para que haga esta tarea tan especial en esta noche, en esta agradable tarde, a Abinadab Acosta Medina para que entregue el reconocimiento a su maestra distinguida de esta generación, a la maestra Alba Lucina Martínez Aros. Y por último, nuestro reconocimiento también a la planta docente de la Licenciatura en Matemáticas. Invitamos a Gonzalo Moreno Irata para que proceda a entregar este reconocimiento al doctor Jesús Adolfo Minjares Sosa. A continuación, en representación de todas y todas las maestras y los maestros distinguidos, el doctor Javier Omar Olvera Rubio dirigirá unas palabras a las y los graduantes. Cabe precisar que en un afán de hacer dinámico el formato establecido para esta ceremonia se seleccionó de manera democrática y transparente al docente que representará a sus colegas para compartir un mensaje de agradecimiento y felicitación. Distinguidos miembros del presidium, distinguidas autoridades universitarias, compañeros docentes académicos, personal administrativo de esta casa de estudios, estimados graduantes y padres de familia, invitados que los acompañan. A todos quienes hoy aquí nos acompañan y los que a la distancia de manera virtual siguen este evento. Es para mi persona un honor, en este día tan especial, para todos, poder dirigir un mensaje a nombre del personal docente a la generación de alumnos que terminan sus estudios en este año 2022 de la Universidad de Sonora. Les voy a empezar por compartir que al despertar esta mañana, a diferencia de cualquier otro día que suelo revisar mis pendientes, mi día comenzó con una visita de urgencia al otorrinolaringólogo, a quien le mando un saludo, que me permitió estar aquí el día de hoy. Después de una consulta, acudí a una consulta particular en mi consultorio y luego acudí a clases normales en la clínica de odontología del unizón. Donde me llevé la grata sorpresa de que había sido yo seleccionado para ofrecer este discurso. Personalmente, pertenezco al cuerpo docente del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud, en específico al programa de odontología. Y en esta ocasión me siento todavía más afortunado porque es la primera ocasión que nuestros egresados de odontología participan en este tipo de ceremonias. Tuve la suerte de ser elegido para brindar estas palabras de manera aleatoria, por medio de un pequeño sorteo y no pude tener mejor fortuna. Así que mi día dio un giro inesperado, lo que empezó con un dolorzazo de oído se transformó en una celebración de orgullo para mi persona. En primer lugar, y antes de dedicarle unas palabras a los y las protagonistas de la noche, quiero hacer un amplio reconocimiento a los padres de familia quienes hoy orgullosamente acuden a esta ceremonia a ver el fruto de su esfuerzo y sacrificio. Estoy consciente, como padre que soy, que uno siempre entrega todo por los hijos y que los hijos son en gran medida el reflejo de sus padres. Por eso extiendo nuevamente mi más sincera felicitación por el logro hoy materializado. Créanme y se los digo de frente a sus hijos y sus hijos a veces desgastados física y emocionalmente de forma innecesaria, aún así se esforzaron y dedicaron a cumplir con la meta. De igual manera, aquellas madres y padres que por los distintos motivos ya no están en compañía de nosotros, va nuestro reconocimiento muy especial para todos ellos. Para los graduados, nos encontramos reunidos para celebrar un logro más en la vida de ustedes. El final del proceso académico, pero no del aprendizaje. Ha sido seguramente para muchos un largo camino en esta su casa a la Universidad de Sonora. Muchos vivimos grandes cambios. Una época de pandemia, adaptación y supervivencia. Sacrificios, esfuerzo, perseverancia, compromiso y entrega en cada paso y cada semestre cursado. En lo particular y a manera de reflexión, varias veces me han hecho la pregunta ¿por qué le dedico tanto tiempo a la docencia? Es una pregunta que tiene distintas respuestas, pero la principal razón es la satisfacción que me da vivir momentos como los de hoy. Tuve la fortuna de haber tenido maestros que más allá de enseñarme a leer o escribir me dieron y me siguen ofreciendo ejemplos de vida. Y ahí fundamento mi razón de continuar firme por un camino recto y honesto dentro de la docencia. Creo firmemente en la posibilidad y responsabilidad que tengo con cada alumno de no solo enseñar lo que sé, sino de también poder ser el mejor ejemplo posible. Y si con ese ejemplo logro inspirar a ser mejores profesionales, tendré la satisfacción del objetivo alcanzado. Mejor aún, si logro que seamos mejores personas, compartiremos juntos la gloria del triunfo. La docencia, y aquí hablo en especial de la docencia en la odontología, que es lo que a mí me corresponde, cuando se ama se vuelve una pasión más que una profesión que requiere que sea desempeñada con honradez y con espíritu de servicio a la comunidad, que exige de quien le ejerce que siempre estemos al servicio de la sociedad con los más altos valores éticos y morales. El éxito no se mide por los bienes materiales que seguramente llegarán de la mano de la práctica de las distintas profesiones. El éxito y la felicidad llegan en el momento en que realmente nos damos cuenta que no necesitamos las cosas materiales para sentirnos plenos, realizados, satisfechos y felices. Por último, ha llegado el momento de la despedida que para la universidad no es un adiós, sino un hasta pronto. Aquella hoja blanca que eran ustedes graduandos hace cinco años o ocho, diez semestres, era eso, una simple hoja blanca. Durante el curso de sus semestres creo que esa hoja blanca se fue convirtiendo en un libro o en un barco y ese barco en ustedes estará la responsabilidad de continuar evolucionando para que ese barquito llegue a ser lo que ustedes quieran, desde una simple balsa, un yate, un portaaviones o incluso un crucero. Nada más no se olviden que todo siempre debe de ir enmarcado en los valores de ética y justicia. En el futuro profesional o personal de cada uno de ustedes probablemente llegarán momentos en que las cosas se pongan difíciles y aún siendo unos tremendos cruceros recuerden lo que le pasó al Titanic, pasarán por tormentas pues de eso se trata la vida, pero nunca olviden que no están solos, basta con que recuerden y se pongan la camiseta o recuerden esa camiseta de somos búhos y volamos alto y tengan la confianza de que siempre en sus maestros, nosotros, sus maestros, estaremos aquí en su alma mater para ayudarles a salir adelante aún contra el viento y la marea. Como docentes reconocidos en esta ocasión estamos seguros de que ustedes quienes hoy salen son lo más valioso que la universidad le puede aportar a la sociedad. El tan necesario recurso humano con una gran capacidad crítica, con un sentido de solidaridad, ética, honestidad, con la capacidad y destreza psicomotora, con los conocimientos, pero sobre todo con una especial calidad humana que siempre es indispensable para resolver los principales problemas de la sociedad. Queridos graduados, sean ustedes bienvenidos al futuro que emocionado los espera. muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Omar Olvera Rubio de la licenciatura en odontología que nos dirigió este mensaje en representación de todos los maestros y las maestras distinguidos. Muy bien, pues a continuación daremos inicio a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. A manera de aclaración se irán alternando los graduantes de licenciatura de cada división. La división que presentará su primer graduante será la división de ciencias biológicas y de la salud con el primer graduante con el primer programa perdón en estricto orden académico para continuar con el primer regresado de la división de humanidades y bellas artes para continuar uno a uno con sus programas educativos posteriormente pasarán los programas que corresponden a la división de ciencias exactas y naturales. En voz de mi compañera universitaria María Elena Ángulo Saavedra escucharán los nombres pues de los graduantes de la división de ciencias biológicas y de la salud. En voz de su servidor tendré a bien mencionar los graduantes de la división de humanidades y bellas artes y posteriormente los graduantes de la división de ciencias exactas y naturales. Al momento de desplazarse al frente de este escenario los graduandos deberán tomar el reconocimiento del extremo contrario al que la autoridad lo sujete para dicha entrega. Se recomienda evitar el tradicional saludo de estrechar manos en atención pues a los protocolos sanitarios aún existentes. Además en el mismo pase del ISTA se mencionarán a los egresados galardonados con un reconocimiento especial como mejor estudiante de la generación de cada programa. Dicho reconocimiento será para aquellos estudiantes que además además de tener un promedio superior a 90 cumplieron con todos los requisitos para ser considerados pasantes en el tiempo establecido en el plan de estudios son el más alto promedio de su cohorte generacional y no reprobaron ninguna asignatura en evaluación ordinaria durante toda toda su trayectoria escolar aquí en la Universidad de Sonora. Al concluir la entrega de reconocimientos de los graduantes aquí presentes se nombrarán aquellos egresados que por diversos motivos no pudieron acompañarnos de manera presencial y asisten desde la modalidad virtual. Les solicitamos amablemente a quienes integran el Presidium trasladarse a sus espacios correspondientes para dar inicio a la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. Invitamos también respetuosamente a quienes tienen la tarea de registrar este momento a través de fotografías o videos lo hagan de manera ordenada y faciliten el libre tránsito de los graduantes por los espacios considerados. Esto permitirá mayor dinamismo y menos contratiempos en la entrega de los documentos Iniciamos pues con la mención de los egresados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. De la Licenciatura en Químico en Alimentos recibe su reconocimiento de conclusión de estudios Isabela Ide Chacón Figueroa. Por mi parte mencionaré a quienes reciben su reconocimiento de culminación de estudios de la División de Humanidades y Bellas Artes primeramente del Programa Educativo de Arquitectura Recibe su reconocimiento María Saralí Aldrete Coronado. Continuamos con Arquitectura y esta tarde recibe también su reconocimiento Cristian Alberto Alvarado Quiñones. Procederemos a la entrega de reconocimiento de concursión de estudios y de la Licenciatura en Química. Muchas felicidades para esta línea Castellano Suntídez. Otro de nuestros integrantes de arquitectura quien recibe su reconocimiento es Roxana María Álvarez González. Con igual entusiasmo recibe también esta tarde su reconocimiento Zaira Alejandra Amaya Montijo de Arquitectura. Igualmente del Programa de Arquitectura toque el turno para recibir su reconocimiento a Iveth Verónica Amparano Martínez. Esta tarde la Universidad de Sonora reconoce a otra de sus graduantes de arquitectura Valeria Anaya Aguirre. Igualmente del Programa de Arquitectura recibe su reconocimiento Mayara Arciniega Hernández. Recibe su reconocimiento de confusión de estudios Celina Yareli Hernández Maria Zaire Batilla Villa. También integrando esta nutrida generación de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento Ana Patricia Ballesteros León. Toca el turno para Ana Karen Bernal Ramírez, quien egresa de arquitectura esta noche. Toca el turno para Ana Karen Bernal Ramírez, quien egresa de arquitectura esta noche. Toca el turno para Ana Karen Bernal Ramírez, quien egresa de arquitectura esta noche. De arquitectura, María Eugenia Campoy Telles. Integrando una generación más de arquitectura, se gradúa esta tarde Judith Cáñez Magaña. De este lado continuamos con los egresados de arquitectura, toca el turno para Martín Guillermo Carranza Coronado. Recibe su reconocimiento de construcción de estudio, María Teresa Armada Huayco. Igualmente del programa de arquitectura recibe esta tarde de varo de las autoridades su reconocimiento, Daniela Denise Carrasco Velásquez. Con igual entusiasmo, egresando de arquitectura, recibe su reconocimiento, Paola Anali Castro Padilla. Recibe también su reconocimiento por parte de arquitectura, Natalia María Castro Uribe. Esta tarde también se gradúa de arquitectura, Fátima Larisa Celaya Urias. Con gusto también mencionamos para que reciba su reconocimiento a Adriana Adamari Cervantes Méndez. Continuamos con la entusiasmo de arquitectura de arquitectura, que recibe su reconocimiento Gabriela Cons Acosta. Y nos felicitamos con este reconocimiento a María Larisa Padre de Cantín. Se gradúa también esta agradable tarde de octubre, Karen Sofía Contreras Cota. En este nutrido grupo de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento, Andrea Contreras García. De igual manera felicitamos la dulce de Miss Berkowitz Miranda. Se gradúa esta tarde también de arquitectura, Ana Itzel Cordero Restor. Recibe también su reconocimiento de culminación de estudios, José Ángel Córdoba Munguía. De este lado, egresando de arquitectura, recibe su reconocimiento Francia, Lisbeth Coronado Ramos. De arquitectura recibe su reconocimiento María Fernanda Cruz Santa Cruz. Otra de nuestras graduantes esta noche del programa de arquitectura es Claudia Dávila Torres. Igualmente del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Jesús Alejandro de la Riva Valenzuela. Recibe también su reconocimiento en esta agradable tarde María René Díaz Garnica. Formando parte de esta nutrida generación de arquitectas y arquitectos recibe su reconocimiento Eduardo Durazo Luna. Otro de nuestros graduantes de arquitectura esta tarde es Marco Antonio Esquer Grijalva. Con igual entusiasmo anunciamos también para que reciba su reconocimiento a Ana Patricia Estrella Monreal. Se gradúa también esta tarde María Elena Félix Monterde. Se gradúa también esta tarde María Elena Félix Monterde. Es la de esta generación de Ana Paula Flores Félix. También del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Claudia María Fernández Clausen. Recibe su reconocimiento Daniela Guadalupe. Esta tarde también graduamos a Carla Flores Robles del programa de arquitectura. Acá continuamos con el programa de arquitectura y toque el turno para recibir su reconocimiento a Luis Ángel Flores Valenzuela. Con igual entusiasmo presentamos ustedes para que reciba su reconocimiento a Carmen Alicia Galindo Valderrama. Recibe también su reconocimiento en este programa de arquitectura Karen Gallego Grijalva. Otro de nuestros graduantes de arquitectura es Víctor Jesús García Asencio. Con júbilo recibe también su reconocimiento como egresado de arquitectura Guillermo García Ruiz. Toca el turno para recibir su reconocimiento de mano de las autoridades a Misael González Preciado. Invitamos a continuación para que reciba su reconocimiento egresando de arquitectura a Javier Grado Ortiz. Toca el turno también egresando del programa de arquitectura a Cintia Anaí Guzmán López. Integrante de esta generación, felicitamos a María Fernández López. También egresando del programa de arquitectura recibe su reconocimiento Yaciel Isaí Hernández López. Integrante de esta generación, felicitamos a María Fernández López. Otro de nuestros graduantes del programa de arquitectura es Alesia María Hurtado Arellano. Formando parte de esta generación de arquitectas y arquitectos 2022 recibe su reconocimiento Yannet Ibarra Molina. Toca el turno para recibir su reconocimiento de mano de las autoridades a María Yoselin Jiménez Ruiz. Con singular entusiasmo recibe también su reconocimiento Esmeralda Lagarda Molina. Continuamos con arquitectura y toca el turno de recibir su reconocimiento a Yoselin Landeros Hoffer. Igualmente, extendemos esta felicitación para otra de nuestros graduantes, Vanessa León Valderas. Integrante de esta generación, Fíjala Jiménez López Vila. También en su calidad de egresado de arquitectura recibe su reconocimiento Aldo Lizárraga Andere. Se gradúa esta tarde también Karen López Irureta Goyena del programa de arquitectura. Recibe también egresando de arquitectura su reconocimiento Andrea Denise López Quintana. Formando parte de esta generación de arquitectas y arquitectos de la Universidad de Sonora recibe su reconocimiento Casandra Ivette López Valdés. Se gradúa también esta tarde Natalie López Vázquez. De este lado continuamos con quienes egresan del programa de arquitectura. Toca el turno para Paulina María Lozano Ruiz. Igualmente se suma este nutrido grupo de arquitectas y arquitectos Yolanda Elizabeth Luna Castro. Recibe su reconocimiento Fernanda Lizárraga Andere. Igualmente se gradúa en esta agradable tarde Katia Fernanda Luna Valle. Toca el turno también para recibir de mano de las autoridades su reconocimiento a Adrián Ricardo Maldonado Ramírez. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Ana Carolina Márquez Camacho. Igualmente recibe también su reconocimiento egresando del programa de arquitectura Ingrid Martínez Ceja. Integrante de esta generación. Otra de nuestros graduantes en esta ceremonia es Araceli Martínez de Jesús. Igualmente felicitaciones para Inés María Martínez Jócovi. Otra de nuestros graduantes, otro de nuestros graduantes es Rafael Martínez Miranda. Del programa de arquitectura también recibe su reconocimiento esta tarde noche Graciela Mejía Vega. Igualmente formando parte de esta generación 2022 recibe su reconocimiento Karim Alexis Mercado Ramírez. Otra integrante de quienes egresan del programa de arquitectura es Berta Lilia Millán Ansaldo. Integrante de esta generación es Lucía Saldírio Ceballos. Y es precisamente Lucía quien recibe el reconocimiento como mejor alumna de su generación. Muchas felicidades. De este lado toqué el turno para recibir su reconocimiento a Andrea Lourdes Miranda Aguilar. Orgullosa egresada de nuestra universidad del programa de arquitectura es Evelyn Monreal Amarillas. De este lado continuamos con quienes egresan del programa de arquitectura toqué el turno a Luis Martín Nájera Villanueva. Recibe de mano de las autoridades su reconocimiento Osman Alberto Nieves López. Igualmente recibe también en esta tarde de graduación su reconocimiento Marco Antonio Ovana Naranjo. También del programa de arquitectura esta tarde recibe su reconocimiento Joichi Fernando Ovana Ulleda. Recibe su reconocimiento Lucía María Vega Hurtado. También se gradúa esta tarde del programa de arquitectura Gabriela Adonay Ochoa Bizarro. De manera habitual nos acompaña y en el mismo. Les felicitamos acá a Anaís Galo Hernández y Ana Fernanda Ramos más que es también integrante de esta generación. Y continuamos con quienes egresan del programa de arquitectura. Toque el turno a Paola Alejandra Ochoa Esquivias. Continuamos de este lado con quienes egresan del programa de arquitectura y toque el turno a Lisbeth Olaje López. Egresando de arquitectura también invitamos a que pase por su reconocimiento a Marisol Guadalupe Olivarría Cubedo. También de arquitectura egresa esta tarde Emanuel Orihuela Limón. Otra de nuestras graduantes es Bianca Jazmín Ortiz Zamorano. También integrante de esta generación es Joana de Jesús Escalante Coronado. Igualmente egresando de arquitectura recibe su reconocimiento Blanca Zulema Osorio Valenzuela. Formando parte de la generación 2022 recibe su reconocimiento Ingrid Guadalupe Palomares Leiva. Otra de nuestras graduantes del programa de arquitectura es Angélica Parra Valenzuela. Se gradúa también esta tarde-noche Ana Abigail Pérez Bussani. También integrante de esta generación es Javier González Salazar. Del programa de arquitectura invitamos a continuación para que reciba su reconocimiento Ángel Iván Preciado Félix. También del programa de arquitectura recibe su reconocimiento esta tarde Lucía René Quirós Acuña. Igualmente recibe su reconocimiento de arquitectura Nicolz Guadalupe Rascón Vázquez. Orgullosa egresada de la Universidad de Sonora recibe su reconocimiento Tania Valeria Reyes Franco. Integrando la generación 2022 de arquitectura recibe su reconocimiento Sofía Reyes Pereira. Del programa de arquitectura esta noche se gradúa Monserrat Guadalupe Robles Carpio. Del programa de arquitectura esta noche invitamos a que pase por su reconocimiento a Giovanna Robles Cruz. Toque el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento a Ruth Eliana Rodríguez Valenzuela. Del programa de arquitectura esta noche se gradúa Alma Lorena Rosas Castillón. También tenemos como graduante integrante de esta generación Marco Antonio Ruiz Figueroa. Llegando al número 100 de quienes egresan esta tarde de arquitectura Elmer Ruiz Guerrero. También del programa de arquitectura Alessandra Zagneli Robledo. Muchas felicidades también para Carla Fabiola y Sara Mendoza. Igualmente felicidades para Jessica Cerrato Flores. Igualmente invitamos a recibir su reconocimiento a Rolando Ramírez Ramírez. Del programa de arquitectura esta noche también se gradúa Carolina Sierras Romero. Y de manera especial queremos reconocer al egresado de la licenciatura en cultura física y deporte a Armando Ramos Salazar. Armando también recibe reconocimiento como mejor alumno de su generación. Este egresado que no le detiene estar en sillas de ruedas y presenta problemas de la vista, oído, habla y coordinación en la oficina. Y es por ello que lo acompaña su mamá, Francisco Salazar Torres, que su mamá también recibe una constancia de culminación de estudios. Asistió día tras día a clase de 7 de la mañana a 2 de la tarde para apoyar a tomar sus notas, presentar exámenes, y tratar a darlo a diferentes partes del campus, a las prácticas también nacionales fuera de la universidad, a realizar sus prácticas pedagógicas. Así que su mamá también recibe su constancia de culminación de estudios. Muchas felicidades. Un verdadero ejemplo del bello lema de nuestra universidad, el saber de mis hijos hará mi grandeza, ejemplificado esta noche, con este ejemplo de constancia, perseverancia y sobre todo amor, sobre todo amor, y qué mejor que el amor de una madre. Muchas felicidades. De este lado, todavía continuamos con los arquitectos y las arquitectas. Toca el turno a continuación para el número 104, Silvia Sofía Uriegas Durazo, egresando del programa de arquitectura. Nosotros continuamos también con el regreso de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, y toca el turno de entregar este reconocimiento a Carlos Eduardo, número Sigueroa. Por parte de arquitectura también recibe su reconocimiento Marco Antonio Valenzuela Terán, Muchas felicidades también para Metric South de la Cruz. Recibe también esta noche su reconocimiento María Fernanda Valle Zambrano. El bechado también de este programa es Brian Alejandro Soto Rosa. Egresando del programa de arquitectura recibe también su reconocimiento Sara Jéssica Vallejo Bringas. También felicitamos a Rey David Tapia Javierres. Igualmente formando parte de la generación 2022 de arquitectura, su set Alejandra Vargas Padilla. De la licenciatura en Cultura Física y Deportes, regresado a Gabriel Valenzuela Arauco. Otro de nuestros graduantes del programa de arquitectura es Luis Pablo Vega Corral. Y por último cerrando este grupo de licenciatura en Cultura Física y Deporte, es Edgar Sebastián Lutoni y Edgar Bernal. Y de este lado, todavía con arquitectos y arquitectas, toca el turno de mencionar a Astrid Vizcarra Gómez. Continuamos con la licenciatura en Fermería y a continuación invitamos a pasar a recibir circunstancia de culminación de estudios a Adriana Estefania Acuña Almonte. Por mi parte, menciono a continuación, aquí también egresa el programa de arquitectura, se trata de Jesús Antonio Zárate Salazar. Y recibe también, egresando del programa de arquitectura, su reconocimiento, Juan Jesús Ayala Ozuna. Y entiendo que Jesús Ayala, ¿sí viene Jesús Ayala? Bueno, entiendo que entonces Jesús Ayala es la persona que está justamente de manera virtual en esta ceremonia. Sí, ¿verdad? Quien recibe, bueno, quien recibe reconocimiento virtual también. Así es, de que un fuerte aplauso para Juan Jesús Ayala Ozuna, gracias a las posibilidades que nos permite la transmisión de YouTube. Él seguramente, acompañado de su familia, está al pendiente de esta transmisión. ¿Y qué creen? Con él cerramos el grupo de arquitectos y arquitectas. Bien. Para dar paso al otro grupo de alumnos que egresan de la licenciatura en Artes Escénicas. Y primeramente, voy a invitar de este grupo de la licenciatura en Artes Escénicas para que reciba su reconocimiento a... María Cristina Xochitl Arellano Tervín. Nosotros continuamos con egresados de la licenciatura en Enfermería, en lo que el mundo va a buscar... Carmen Elena Amador, Madrid. Igualmente, de la licenciatura en Artes Escénicas recibe este reconocimiento... María José Camarillo Facio. También egresando de Artes Escénicas de esta licenciatura, Jessica Liliana Contreras García. Y es Jessica Liliana Contreras García quien también se lleva un reconocimiento especial... De la licenciatura en Artes Escénicas, doble reconocimiento, por supuesto, de la universidad... Honrando también al esfuerzo, dedicación y constancia de nuestros alumnos y alumnas sobresalientes. De la licenciatura en Artes Escénicas también recibe su reconocimiento Karina Alexandra Corrales Alday. Igualmente toca el turno, también de la licenciatura en Artes Escénicas recibe su reconocimiento... José Manuel Corrales Valencia. Licenciatura en Artes Escénicas recibe su reconocimiento... Marían Cota Álvarez. Recibe su reconocimiento, igual manera, de la licenciatura en Enfermería, Verónica Ávila González. Toca el turno para que Solmarena Covarrubia Sandoval reciba también su reconocimiento... En esta agradable noche de graduación. Delante de esta generación es Andrés, Villarinka Ávila López. Egresando también del programa de Artes Escénicas recibe su reconocimiento... Gina Jimena Jimeno Gamboa. Felicitamos a Irmila y Brauchalina. Con igual entusiasmo recibe también de mano de las autoridades su reconocimiento... Carla Paola González Félix. Y delante de esta generación es Diana Lucerín y Cabada Monteverde. Egresando del programa de Artes Escénicas, con orgullo recibe su reconocimiento... Seth Naomi Hernández Ramírez. También felicitamos a Cález Fernanda Campacona. Otra de nuestras graduantes esta noche es Gladys Lizárraga Ruiz. Integrando también la licenciatura en Artes Escénicas. Esta generación gradúa a María Paulina Loera Bravo. Recibe su reconocimiento Blanca Belenice Carvajal Gómez. Toca el turno de recibir su reconocimiento a Diana Laura Loya Jaques. También este gran celebración es Valeria René Cabrillo. Igualmente recibe también su reconocimiento a Ana Belén Marcor Hernández. Felicitamos a José Belén. De la licenciatura en Artes Escénicas recibe su reconocimiento Dulce María Valenzuela Angulo. Esta noche, integrando la generación 2022 de la licenciatura en Artes Escénicas, recibe su reconocimiento Emilie Valenzuela Escobar. Y vamos a continuar de este lado con quienes se egresan de la licenciatura en Artes Plásticas. Un pequeño grupo, pero sin duda lleno de talento. Primeramente invitamos a Daniela Flores Guard. Igualmente, invitamos de la licenciatura en Artes Plásticas, Angie María Guerra Quiñones. Y por último, de la licenciatura en Artes Plásticas, invitamos para que pase por su reconocimiento a Jesús Avir Valencia Arroyo. Y el talento sigue presente de este lado porque toca el turno de mencionar a los egresados de la licenciatura en diseño gráfico. Primeramente invitamos a María Lucía Bloch Durán. Y María Lucía Bloch Durán también se lleva el reconocimiento como el mejor promedio de su generación. Así es de que, doblemente la felicitación para María Lucía Bloch Durán, quien egresa esta bonita tarde del programa de licenciatura en diseño gráfico. También de la licenciatura en diseño gráfico recibe su reconocimiento Jocelyn Cristina Cota Munguía. Otro de nuestros graduantes es Annalí Enciso Vázquez. Igualmente, egresando de la licenciatura en diseño gráfico, Larisa Cherlin Ferreira Durán. Y por último, combinando con este primer grupo de egresados de la licenciatura en enfermería es Arraino Octavio de Aspinosa Santa Cruz. Y por mi parte, continuamos con la licenciatura en diseño gráfico. Toca el turno para Abril Galvez Mendoza. Teníamos preparado un video para hacer como un pequeño paréntesis. No sé si continuamos o seguimos. Continuamos. Vamos a continuar entonces con la entrega de reconocimientos de conclusión de estudios. De este lado, vamos a continuar con la entrega de reconocimientos a quienes egresan de la licenciatura en diseño gráfico. Voy a invitar a Pedro Iván Grijal Basoto. También integrante de esta generación de la enfermería es Jesús Alejandro Fimbre Malvastro. De este lado, también vamos a entregar el reconocimiento a Yvonne Lisbeth West Morfín. Termina sus estudios en la licenciatura en diseño gráfico y se gradúa Alejandro Lucero Barrón. Felicitamos por culminar sus estudios en la enfermería Dariana Franco Martínez. Esta tarde también se gradúa Ana Viridiana Luna Vadilla. Otra de nuestras graduantes de diseño gráfico es María Fernanda Martínez Gómez. Continuamos con la generación de licenciados en la enfermería. Invitamos a Ana Irene Guadalupe García Morfín. Toca el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento a Ana Valeria Martínez Tapia. Igualmente y con igual entusiasmo, presentamos a ustedes para que reciba su reconocimiento a Dulce Carolina Mendoza Moreno. También egresando de diseño gráfico, recibe su reconocimiento a Alessia Britania Millanes Cerrato. De este lado, toca el turno para Francisco Muñoz Márquez también formando parte de esta generación 2022 de diseño gráfico. Culmina también esta noche sus estudios en la Universidad de Sonora, Jessica Elizabeth Murrieta Martínez. Otra de nuestras graduantes que recibe su reconocimiento esta tarde es Laura Patricia Noriega Nieblas. Graduamos también esta tarde, formando parte de la generación 2022, a Flor Mariela Olimón Flores. También invitamos a recibir su reconocimiento a Flor Mariela Carolina, gracias a Dolce. Toca el turno de este lado para que reciba su reconocimiento Claudia Itzel Olmeda Zapata. Y delante de esta generación, Elisa, Jajaja, Graciano Mejía. Nos da mucho gusto también presentar a ustedes egresando de la licenciatura en diseño gráfico y encargado justamente de la idea creativa gráfica de esta graduación, a Hugo Francisco Palafox Contreras. Felicitamos finalmente a Alejandra Guadalupe Fierrez Martínez. Esta noche también egresa de licenciatura en diseño gráfico, Dora Nelly Ruiz Martínez. Continuamos con egresados de la licenciatura en enfermería e invitamos a pasar a Marielía Fiena Cierrez Santiago. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Mabel Danette Ruiz Martínez. Con el mismo entusiasmo felicitamos a Rocío Arunco de los Colores. Toca el turno para que reciba su reconocimiento Valeria Sánchez Bernal. Es regresada de la licenciatura en enfermería, Mabel Danette Hernández González. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento María Fernanda Sandoval Castro. Se ven y invitamos a pasar a recibir su reconocimiento a María del Carmen Huerta Benítez. Y es precisamente María del Carmen quien recibe también un reconocimiento como mejor alumna, mejor promedio de su generación. Muchas felicidades. De la licenciatura en diseño gráfico también se gradúa esta noche Edu Viges del Carmen Saucedo Cajigas. Recibe su reconocimiento Gerardo Huerta Mendoza. Con singular alegría también recibe su reconocimiento esta noche Reina Alejandra Silva Quiralte. Felicidades a María Fabiola. Otra de nuestras graduantes de la generación 2022 es Ana Sofía Silva Villaescusa. De este lado invitamos para que reciba su reconocimiento a Valeria Catalina Silvestre Valenzuela. Integrante de esta generación es Luzana León Silva. Graduante esta tarde en esta celebración especial recibe su reconocimiento Nathalie Sotelo Burques. Felicitamos a Damaris Lobato Cervantes. Toque el turno para que también reciba de mano de las autoridades su reconocimiento Alberto Soto Miranda. Hoy en un grupo de ingresados de la licenciatura en enfermería toque el turno a María Fernanda López Basangas. También del programa de licenciatura en diseño gráfico recibe su reconocimiento Rafael Ángel Valenzuela Lucero. Con igual entusiasmo recibe su reconocimiento Damaris Velásquez Jiménez. Recibe también su reconocimiento esta tarde Juan Pablo Verdugo López. Y por último de manera presencial recibe su reconocimiento de la licenciatura en diseño gráfico Alondra Estefany Vilches García. Y a través de la transmisión especial saludamos con gusto a quien también culmina sus estudios de la licenciatura en diseño gráfico. Lo hace de manera virtual, una presencia virtual. Es para Anael Hernández Peñuñuri. Por mi parte me voy a permitir presentar a los egresados de la licenciatura en enseñanza del inglés. Y vamos a iniciar con Liliana Alejandra Agramont Leiva. También de enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Omar Alejandro Burrola Romero. Con igual entusiasmo también presentamos ustedes para que reciba su reconocimiento a Ariel Fernanda Cabrera Valdés. Otra de nuestras egresadas es Alejandra Chacón Sánchez. Otro de nuestros graduantes es Paula Yoselin Chaparro León. También egresando del programa de enseñanza del inglés de esta licenciatura es Jennifer Coronado Barceló. Con singular orgullo recibe también su reconocimiento egresando de la unizón Samantha García Contreras. Esta noche también se gradúa de la unizón Lourdes Magalí Gutiérrez Encinas. Igualmente de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Lourdes Edith López Galvez. También recibe reconocimiento Alejandra Morales Pacheco. Por parte de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe esta noche el reconocimiento Jimena Lucero Olimón. Y recibe doble reconocimiento. Doble reconocimiento también. Reconociendo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su constancia. Y eso, eso que nos hace grandes como universitarios. Y revive justamente ese espíritu de excelencia académica en nuestra institución. Toca el turno de la licenciatura en enseñanza del inglés para Victoria Lugo Sánchez. Se gradúa también esta noche Diana Yamilet Mesa Navarro. Con igual entusiasmo presentamos también a otro de nuestros graduantes. Se trata de Terec Antonio Molina Valencia. Igualmente invitamos a Luisa Alejandra Monge Ricario. También de la licenciatura en enseñanza del inglés recibe su reconocimiento Silvia Alondra Pérez Monteverde. Recibe también su reconocimiento, egresando de la unizón, María Yolanda Rivera Hernández. Esta noche también recibe su reconocimiento María Alondra Romero Díaz. Igualmente nuestras felicitaciones para Melani Valenzuela Mungaray. Con Beneplácito recibe también su reconocimiento Yambé Nereida Valenzuela Santiago. Recibe su reconocimiento de la licenciatura en enseñanza del inglés Marlene Villegas Boneo. Felicitaros a Esla Azucena Pérez Rosa. Y por último, por último de la licenciatura en enseñanza del inglés, recibe de manera virtual también un saludo nuestra graduante Laura Margarita Nieto Urbina, que está al pendiente de la transmisión y para ella también un aplauso. Y seguidante de esta generación de enfermería, el grupo de felicitar a Mariana Piñuelas García. De mi parte mencionaré a quienes egresan del programa de la licenciatura en lingüística. Me voy a permitir, el primer nombre es Yasmín Melisa Fernández Salazar. Felicitaros a Paola Alejandra Robles Vélez. Otra de nuestras graduantes de la licenciatura en lingüística es Indira Fernanda García Vélez. Igualmente también felicitamos a otra de nuestras graduantes. Se trata de Dulce Isadora Herrera Saavedra. Esta noche también se gradúa de la Universidad de Sonora, Andrea Luna García. Regresando del programa de licenciatura en lingüística, invitamos para que reciba su reconocimiento a Mariana Medina Guerrero. Integrando la generación 2022, egresados de la Universidad de Sonora es Francisco Javier Montes Gracia. Toca el turno también de invitar para que pase por su reconocimiento a Verónica Anahí Romero Telles. También de la licenciatura en lingüística, esta noche se gradúa María Irma Sánchez López. Otra de nuestras graduantes del programa de licenciatura en lingüística es Fernanda Carolina de Jesús Trejo Duarte. Y nos da mucho gusto también mencionar a otra de nuestras graduantes de la licenciatura en lingüística, que está de manera virtual justamente atendiendo la invitación a través del canal de YouTube. Y aparte, ella es la ganadora de este reconocimiento especial que la universidad hace a nuestros talentos académicos. Se trata de Carolina Ailín Fletes Rea. Carolina Ailín Fletes Rea es quien se lleve el reconocimiento especial que otorga nuestra máxima casa de estudios a los alumnos y a las alumnas sobresalientes. ¡Felicidades! Por mi parte, voy a permitirme mencionar a los egresados de la licenciatura en literaturas hispánicas. Y vamos a iniciar con Andrea Aiza Acosta Romero. También de esta generación, 2022, egresando de literaturas hispánicas, Laura Yolanda Becerril Santiago. De este mismo programa de literaturas hispánicas, graduamos esta noche a Elizabeth Beltrán Álvarez. Otro de nuestros graduantes es Carla Jimena Burgos Zabalsa. También de literaturas hispánicas, Sara Alicia Bustamante Morales. Esta noche también se gradúa Zunaxi Castillejos Jiménez. Integrando la generación 2022 de la Universidad de Sonora, se gradúa María de los Ángeles Cos Cárdenas. Así mismo, felicitamos a María Mercedes Daniel Martínez. Invitamos a continuación también para que reciba su reconocimiento a Dania Carolina Domínguez Castro. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Acá continuamos con la licenciatura en literaturas hispánicas y toca el turno a Norma Fabiola Gómez Valdenegro. Igualmente lo hace Yolva Rubí López Mercado de la licenciatura en literaturas hispánicas. También de la licenciatura en literaturas hispánicas, egresa Adriana Martínez Ibarra. ¡Recibe su reconocimiento a Ana Gabriela Saniedo Andrade! Formando la generación, integrando la generación 2022, esta noche egresa Ivón Jesús Guadalupe Pacheco Velarde. ¡Felicitamos a Mariana Carrazo Tarán! Igualmente recibe también su reconocimiento Gabriela Janet Paredes Coronado. ¡Recibe reconocimiento a Carlos Adolfo Carrazo García! De la licenciatura en literaturas hispánicas, nos da mucho gusto presentar a otro de nuestros graduantes. Se trata de Flavio Edgardo Prat Villalba. Y es Flavio Edgardo Prat Villalba quien se lleve el reconocimiento por el nivel de aprovechamiento, representando a esta élite de alumnos cuya calidad académica les ha distinguido en su paso por la Universidad de Sonora. ¡Felicidades a Flavio Edgardo! Y delante también de esta generación de licenciatura en odontología, ¡Felicitamos a Ismael Gerardo Carrillo Amarizca! Igualmente de la licenciatura en literaturas hispánicas, las invitamos a continuación a Olivia René Ruiz Ramírez. ¡Muchas felicidades también para Jorge Luis Domínguez Duarte! Recibe esta noche su reconocimiento como graduante Marían Guadalupe Salazar Acosta. ¡Asimismo felicitamos a Melisa Guadalupe Borámez Patricana! Y por último de la licenciatura en literaturas hispánicas, recibe su reconocimiento Kenia Berenice Sánchez Ortega. ¡Felicidades a la licenciatura en odontología Ana Laura Duarte Valenzuela! Y ha llegado el momento de mencionar a quienes egresan de la licenciatura en música. Y vamos a iniciar con Sofía Berenice Acuña Contreras. Igualmente de la licenciatura en música, Miguel Ángel Castillo Encinas. Toca el turno de la licenciatura en música para Raquel Rubí Castro Ramos. Integrante de esta generación, Andrea Esconcilla Magonía. Igualmente de la licenciatura en música, esta noche egresa José Roberto Corral Parra. ¡También felicitamos a K.E.F. de Interpretics Bancadama! Toca el turno también para otra de nuestras graduantes de la licenciatura en música, Laura Belén Cota Loya. ¡También felicitamos a Mayra Yadirí Figueroa Enrique! Esta noche también se gradúa de la licenciatura en música, Jorge Francisco Jaramillo Álvarez. Esta noche también con orgullo recibe su reconocimiento Grecia Cristel Luna Valenzuela. ¡También felicitamos a Jaime Gálvez González! Esta noche también graduamos de la Universidad de Sonora a Diana Gabriela Martínez Campos. Integrante de esta generación es Iveta Alejandra Gámez Castillo. De la licenciatura en música, esta noche también egresa Armando Mendoza López. Recibe su reconocimiento Brentina Sobeira Montal y Jeska. También de la licenciatura en música, esta noche toca el turno de recoger su reconocimiento a Luis Fernando Miranda González. De la generación de esta generación, Alejandro Isabel Ordin Ceballos. De la generación 2022, de quienes egresan de música, recibe su reconocimiento Julio César Orsi Moreno. ¡Felicitamos a Esther Montes! Esta noche también recibe su reconocimiento Alfredo Pompa Dorado de la licenciatura en música. Y es Alfredo Pompa Dorado el que se lleve el reconocimiento especial que le hace su universidad, la Universidad de Sonora, justamente por su desempeño académico durante su paso, su trayecto pues aquí en la máxima casa de estudios de los sonorenses. Les enhorabuena para Alfredo Pompa Dorado. Muchas felicidades también por el estado de la licenciatura en psicología, acá está Clara Ávila. Continuamos de este lado con licenciatura en música y toque el turno para Juan Ramírez Campos. También felicitamos a Omar Aurelio Juárez Martínez. Otra de nuestras egresadas también de música es Elena Salazar Moreno. También recibe reconocimiento María Fernanda Lanzas Pone. Egresa también esta noche Josué Martín Sánchez Barradas. Muchas felicidades a María Carina Leal López. Culminando también satisfactoriamente sus estudios en la Universidad de Sonora, recibe su reconocimiento Luis Arturo Silva Molina. ¡Felicitamos a Nete Lucía León Epscan! Igualmente sumamos felicitaciones para Jorge Mauricio Ventura Flores. Integrante de esta generación de la Universidad de Nete López Acuña. Y por último de la licenciatura en música, invitamos para que pase por su reconocimiento a Mariana Llanes Hernández. Recibe su reconocimiento a Renia Andrea López Acuña. Y nos vamos ahora con quienes egresan de la División de Ciencias Exactas y Naturales. Primeramente, a quienes egresan de la Ingeniería en Tecnología Electrónica. Y voy a permitirme mencionar el primer nombre. Se trata de Bruno Alejandro Arteche Alday. ¡Felicitamos a la licenciatura en odontología y felicitamos a Eduardo López Rodríguez! También de la Ingeniería en Tecnología Electrónica, invitamos a Jesús Ángel Guerrero Angulo. También egresa en la Generación 2022 de la Universidad de Sonora, Janet Hernández Santiago. Y toca el turno de Ingeniería en Tecnología Electrónica a David Ramos Maldonado. Y también de Ingeniería en Tecnología Electrónica, de manera virtual, está al pendiente de la transmisión César Alejandro Gallardo Sánchez, otro de nuestros graduantes de esta generación. De mi parte, permítanme presentar a quienes egresan de la licenciatura en Ciencias de la Computación. Primeramente, Diana Laura Ballesteros Valenzuela. Otro de nuestros graduantes de la licenciatura en Ciencias de la Computación es Francisco Javier Castro Márquez. Igualmente, sumamos felicitaciones para otro de nuestros graduantes, Juan Antonio Hernández Cota. Esta tarde, también se gradúa de la Universidad de Sonora, José Alberto Leiva Contreras. Toca el turno, también de la licenciatura en Ciencias de la Computación, de Luis Ángel López Santos. Recibe también su reconocimiento de mano de las autoridades, Eliud Gilberto Rodríguez Martínez. También de la licenciatura en Ciencias de la Computación, recibe su reconocimiento Martín José Vega Noriega. Y por último, integrando la generación 2022 de la licenciatura en Ciencias de la Computación, recibe su reconocimiento, doble reconocimiento, por cierto, Guillermo Velázquez Coronado, como egresado y como el mejor promedio de su generación, reconociendo con ello su talento académico durante su paso en nuestra máxima casa de estudios. Felicidades a Guillermo Velázquez Coronado. Y durante esta generación, regresamos de la licenciatura en Neuroontología, felicitamos a Adriana y Reyes Rodríguez. Por mi parte, voy a presentar a continuación a quienes egresan de la licenciatura en Física. Primeramente, Miriam Anaí Alatorre Félix. Muchas felicidades también para Ana Gabriela Rivera Cruz. También de la licenciatura en Física, toque el turno para Leslie Maribel Bojorquez Vega. Asimismo, felicitamos a Valeria Robles Borbón. Toque el turno para Fátima Fernanda Brambila Zamorano, también egresada de la licenciatura en Física. Y se grande de esta generación es Moisés Alejandro Rodríguez Silva. Formando parte de la generación 2022 de Física, recibe su reconocimiento Humberto Camacho Guillén. Felicitamos a Norma Lista Rueda Zamorano. Toque el turno a continuación para Enrique Fernando Ceseña Avendaño, también egresando del programa de licenciatura en Física. Muchas felicidades a María Fernanda, hasta en la zona. Con igual entusiasmo, también presentamos para que reciba su reconocimiento egresando del programa de licenciatura en Física, Ismael Cuen Galindo. Recibe el reconocimiento Fabrima y Isabel Galazar Córdoba. Igualmente recibe su reconocimiento David Alonso Dueñas Osuna, egresando del programa de licenciatura en Física. De igual manera, felicitamos a Andrés Constantino Castillo Castillo. Esta noche también nos da mucho gusto presentar para que reciba su reconocimiento a Iván Espinosa Bustamante, quien además, Iván, recibe también el reconocimiento como el mejor alumno de su generación, por su promedio, por su calidad académica, por su desempeño escolar en su paso por la Universidad de Sonora, y recibe doble reconocimiento. Felicidades para Iván Espinosa Bustamante. Toca el turno para que reciba también su reconocimiento, egresando de la licenciatura en Física, a Gustavo Adolfo Figueroa Villalobos. En esos momentos es la señora vicerrectora, Luz María, quien entrega el reconocimiento a Gustavo Adolfo Figueroa Villalobos. Seguramente también, pues, un reconocimiento para sus señores padres, y eso llena de orgullo, porque recordemos lo que reza nuestro bello lema, el saber de mis hijos hará mi grandeza, y se es grande. Esta noche es para aquellas personas que han pasado justamente algunos años aquí en la universidad, y hoy culminan su paso por la universidad. Nos da mucho gusto. Vamos a continuar con Joel Isaac Luna Quirarte. El trabajo de la licenciatura en Udrología, felicitamos a José Abelardo Suárez López. También del programa de licenciatura en Física, recibe su reconocimiento Brenda Caritza Montiel Ramírez. Muchas felicidades para Asael César, mucha vida. Otro de nuestros graduantes de la generación 2022 es Brian Alexis Ramírez Camacho. Recibe reconocimiento de Norma Angélica Valdés Montiel. Esta noche también recibe su reconocimiento Janet Ramos Valenzuela. Y de la licenciatura en Física, continuamos con Guillermo Eduardo Rodríguez López. Asimismo, felicitamos a Karen Esmeralda Valencia Pérez. Toque el turno para que pase por su reconocimiento a Rodolfo Esteben Villaseñor Navarrete. Así también felicitamos a Ramón Ernesto Valenzuela González. Y por último, integrando esta generación 2022, quienes se egresan de la licenciatura en Física es Nadia Amina Yahia Cage. Voy a permitirme mencionar a quienes se egresan del programa de la licenciatura en Geología. Iniciamos con Abinadab Acosta Medina. De manera virtual nos acompaña y felicitamos por ser también egresado de nuestra licenciatura a Kevin David López Ruiz. Muchas felicidades, él no nos pudo acompañar, pero nos está acompañando de manera virtual. También de la licenciatura en Geología invitamos a Darío Alejandro Arechiga Díaz. Y a continuación procederemos a la entrega de reconocimientos en el estado de Químico Biólogo Químico. De este lado continuamos con quienes se egresan de la licenciatura en Geología. Se trata de Ana María Avilés Figueroa. Esta noche, formando parte de la generación 2022 de la licenciatura en Geología, recibe su reconocimiento Juan Pablo Flores Montaño. Formando parte de esta generación que hoy culmina su paso por la universidad, es Beatriz Griselda Galvez Rivera. Recibe su reconocimiento José Armando Pierros Mora. Esta noche también se gradúa Michelle Yarice González Durazo. Con el mismo entusiasmo recibe su reconocimiento egresando de la licenciatura en Geología, María Elisa Johnson Félix. Recibe su reconocimiento de construcción de estudio, Lucero Madrid de Danza. Igualmente, esta noche recibe su reconocimiento, su constancia, Leonardo López Virgen. Formando parte también de la generación 2022, recibe su reconocimiento Gabriela Luna Angulo. Otra de nuestras graduantes de la licenciatura en Geología es Perla Fernanda Luque Rodríguez. Y por último de la licenciatura en Geología, esta noche graduamos a Perla Guadalupe Robles Robles. Reconocimiento Ceren, Luis Bresgollo y Medina. Toque el turno para quienes egresan de la licenciatura en Matemáticas. Primeramente, invitamos para que pase y reciba de mano de las autoridades su merecido reconocimiento a Guillermina Erika Ballesteros Fonseca. Muchas felicidades también para Carolina Padilla Galeca. Igualmente, de la licenciatura en Matemáticas recibe su reconocimiento Gonzalo Hisaki Moreno Hirata. Felicitamos a Gisela Lisbeth Robles Contreras. Toque el turno de la licenciatura en Matemáticas para que reciba su reconocimiento en este pequeño selecto grupo a Jesús Herubiel Tadeo Espinosa. Regresa de Químico Biólogo Clínico Frida Alejandra Romo Gama. Y esta noche también de manera virtual se está graduando de la licenciatura en Matemáticas el joven David Peña Peralta, quien además es el mejor promedio de su generación, repito, de la licenciatura en Matemáticas. Así que un merecido aplauso y reconocimiento para David Peña Peralta, quien está de manera virtual al tanto de esta ceremonia. Nosotros continuamos con el programa de Químico Biólogo Clínico y toque el turno de felicitar a Ania Merced Santa Cruz Duhalcaba. Igualmente, muchas felicidades para Brian Constantino Silberio Montes. También integrante de esta generación es Román Isachar Valde Villa. Y cerrando este grupo, de manera virtual nos acompaña, pero igualmente felicitamos a Estefanía Villalobos Batio. Y han sido todos nuestros graduantes. Así es de que, bueno, un merecido aplauso para todos y cada uno de ustedes, para todas ustedes. Enhorabuena. Gracias en verdad por formar parte, por confiar su proyecto de vida, su proyecto de carrera, a esta la máxima casa de estudios, de los sonorenses. Y sin duda somos Orgullo Unison, porque todos, todos juntos somos Orgullo Unison. Y tenemos en el marco de este 80 aniversario, justamente, muchas cosas que celebrar. Entre ellas, justamente, el que hayan culminado, de manera satisfactoria, sus estudios en nuestra universidad. Y bien, previo a continuar con la recta final ya de esta ceremonia de graduación, vamos a ser testigos de parte de estos alumnos sobresalientes que siempre llenan de orgullo a la Universidad de Sonora, que llenan de orgullo a sus padres, familiares y amigos, y que llenan de orgullo también a todos los compañeros maestros, pero también a cada uno de los integrantes de esta gran comunidad estudiantil, que en el caso de hoy, pues, tenemos a nuestros egresados de la Universidad de Sonora. Viene y corre video. Hola. Bonjour. Mi nombre es Diana Laura Loya y soy egresada de la licenciatura en Artes Escénicas, opción a actuación. Desde que tengo memoria, me interesaron muchísimo las artes, en particular la música, puesto que toco la guitarra, el piano, el ukelele, y además canto. Sin embargo, en la preparatoria conocí el universo del teatro y dije, de aquí soy y nadie me saca de aquí. El teatro me ha ayudado muchísimo a darme la confianza para creerme capaz de hacer muchas cosas. Una de ellas es escribir. Dije, si tengo la sensibilidad para prestarle mi cuerpo a los personajes, creo que también puedo prestarle mis letras y que hablen por sí mismos. En 2016 apliqué al décimo concurso de Cuentos y Leyendas del Sur de Sonora a cargo de la Universidad de Sonora y resulté ganadora del tercer lugar de la categoría juvenil. Poco tiempo después participé en el concurso que corra la tinta a cargo del Instituto Sonorense de la Juventud y también resulté ganadora y ahí fue cuando dije, esto no puede ser un hecho aislado. Después me interesé por conocer un poquito sobre poesía y fue que entré a talleres del Instituto Sonorense de Cultura. En estos talleres se publicaron varias antologías con textos míos y de mis compañeras, entre ellos Menú Poético 3, Conjuro de Luna, Universo Mínimo, Haikus y en 2019 finalmente se publicó Flores en el Espejo, un poemario que es totalmente de mi autoría. En 2021 me animé a salir un poquito de mi círculo estatal y participé en una convocatoria por la editorial Aquelarre de Tinta y mi texto, mi poemario, Cenizas Rosas, resultó ganador para el libro Mundos Disidentes y de hecho es el poemario con el que se abre el libro y no podría estar más orgullosa. Creo que ahí fue cuando me consolidé como escritora y me sumí como tal porque dije, wow, si soy capaz de ser reconocida a nivel nacional. Este año me llevé la enorme sorpresa de haber sido mención honorífica en un concurso que se llama Plumas en Ciernes a cargo de la revista literaria Perlas del Desierto, así como también haber sido ganadora del quinto concurso de Cuento Corto de Escritoras Mexicanas que justamente acaba de tener su presentación oficial en septiembre en San Miguel de Allende. A veces siento que no he hecho mucho, pero cuando hago estos recuentos veo que todo ha tenido un arduo proceso y que a la par el teatro siempre está conmigo. Mi última producción como actriz fue En un hogar sólido, obra dirigida por Marcos González y tuve dos hermosos personajes que me dejaron muchísimos aprendizajes y posteriormente fue asistente de dirección en la obra Mis primeros ochenta, proyecto para el ochenta aniversario de la Unison. Mi motivación. Bueno, algo que me caracteriza a mí y a mi signo zodiacal, que es Virgo, es que tenemos una sed insaciable de conocimiento y creo que algo muy bonito que tienen las artes es que nunca va a estar nada perfecto y siempre lo puedes mejorar de alguna manera. Entonces es cómo te nutres, cómo aprendes para que se vaya haciendo más redondo aquello que quieres hacer, que es el arte. Nunca llegas a una respuesta precisa. La Universidad de Sonora ha sido un testigo de lo que ha ocurrido en mi vida en los últimos años, que es muchísimo, porque me ha abrazado, me ha cobijado, me ha dado un respiro y se siente como, pues prácticamente estar en mi segunda casa. Al fin y al cabo es mi alma mater y creo que he pasado más horas en la Universidad de Sonora que en mi propia casa. ¿Con qué me quedo? Con sus maravillosas instalaciones, con sus maestros, maestras que me nutrieron de muchas maneras y naturalmente con mis compañeras y compañeros que han sido parte fundamental para que, pues, me desarrolle. Al principio tenía muchísimas expectativas de la carrera, al grado de que entraba a la plataforma, al portal de la Unison, a checar el perfil de ingreso y el perfil de egreso de una licenciada en Artes Escénicas, especialidad de actuación. Y creo que justamente en mi último semestre me di cuenta de que sí a todo eso, pero hay un universo totalmente nuevo que aún no he descubierto o que apenas he visto poquito a poco. Y creo que es lo más emocionante, abrirme el panorama de todo lo que no conocía. Porque puedes tener expectativas sobre lo que conoces, pero sobre lo que no conoces cuando empiezas a verlo, es otro mundo. Y eso es maravilloso, eso lo agradezco mucho a la Universidad de Sonora porque me abrió un panorama que yo no sabía que existía. Hola, yo soy Armando Ramos Salazar y yo soy agresado en la Universidad de Artes Escénicas, Cultura, Física y Deportes. Principalmente yo elegí esta carrera porque a mí me ha gustado el deporte de toda la vida. Siempre he practicado deporte desde que estaba niño, de equipo de fútbol. Y pues cuando el maestro de fútbol lo enseñaba, pues yo sentía como que yo quería dedicarme a esto, decía algo que suave es lo que está haciendo y yo también quisiera aprender y realizar lo mismo. De hecho, yo tuve un ataque cerebrovascular, o sea, relacionado al ejercicio. Desde el 2019 siempre me ha gustado hacer ejercicio. Yo estaba corriendo para el cerebrovascular y el único que me subió en el cerebro, sentí como que me explotó la cabeza, sentí que salió aire por su oído. Y ahí empezó todo, me dio mi flejía izquierda y ya no pude caminar. Para mí entrar en la carrera, pues yo siempre he querido eso. Dije, no, no voy a poder entrar en la carrera porque principalmente no puedo escribir. ¿Cómo lo voy a hacer para tomar notas? Y tampoco puedo leer muy bien. Lo mío para aprender mejor es escuchando. Hay momentos ahí cuando me dio mi madre que ella me dio sus manos y me compartió gran parte de su tiempo asistiendo junto a mí para poder ir a dormir, escribir y tomar las dos. Sí, siempre, siempre. De hecho, hablé con ella y yo le planteé la situación de que quería volver a estudiar y a la vez me arrepentía porque decía, no, me pasó esto, ya no puedo escribir y ya mi vida terminó. Y ella me dijo que me iba a apoyarme a brindar su tiempo, que tomara sus manos y que me ayudara a hacer las notas. Y de hecho, todos los días me acompañaba. Aquí me traía y estaba junto conmigo tomando las clases desde las 7 hasta las 2 de la tarde. Sí, es cumplir un sueño porque yo cuando empecé a estudiar dije, voy a percibir mi sueño que era estudiar la carrera para ser maestro de física. Y pues lo he logrado paso a paso, estudiando todas las materias, aprendiendo más. Entonces yo llenarme de conocimiento para poder transmitir a las demás personas. El saber enseñar y explicar el porqué y para qué se hace y la manera correcta de qué se debe hacer y todo. Cuando yo tuve esta oportunidad le dije a mi madre, ya saben que me están dando esta oportunidad de retomar mis estudios y yo lo voy a aprovechar de la mejor manera que sea posible. No, pues guau. Pues es un reto. Es un reto que teníamos los dos. Una meta para él, o sea, fue su sueño, ¿no? Terminar la carrera, entrar a la universidad y verlo logrado, verlo egresado, pues es una gran satisfacción para mí. Muy, muy orgullosa de él. Fue todo un reto, pero le digo yo que fue una aventura también muy bonita, que compartimos y sobre todo la disfrutamos, porque como le he dicho a él, para mí no es sacrificio, no es quitarme mi tiempo, nada de eso. O sea, para mí fue toda una aventura, es tan un reto. Y, pues, ¿satisfecha? Claro que sí. Mucho. Pues se ven con mi madre. Completamente ella que fue la que me estuvo apoyando y, bueno, van a venir aquí a tomar clases hay una planificación que se tiene que llevar a cabo con anterioridad. Por ejemplo, un día antes, ¿no? Planificar la hora que nos vamos a levantar, administrar bien el tiempo para que nos den chance, prever con anticipación un día antes. Y, pues, todo se lo dedico a ella. La Universidad de Solomera representa para mí un gran apoyo. Me brindó el apoyo, confió en mí, dándome la oportunidad de ingresar, o dándome la oportunidad de realizar el examen para poder ingresar a la licenciatura. Y así, como quien dice, me dio el ambuchón que yo necesitaba para comenzar a perseguir mis sueños. Y, pues, ahorita que ya crecí, ya, ya, ya estoy, ya, ya alcancé mis sueños. Pero no todo termina aquí. Quiero seguir preparándome para, porque sé que a un futuro me esperan cosas mejores. Bueno, muchas historias que hablan de la grandeza, justamente, de la Universidad de Solomera. Historias alegres, historias de superación, historias tristes. Y, justamente, ahorita, hace un momento, hicimos también, fuimos partícipes de algo como parte de esa historia, particularmente de la licenciatura en enseñanza del inglés, de manera involuntaria. Me apareció aquí el nombre de una de las graduantes. Yo dije que estaba de manera virtual. Y, bueno, en un afán de aclararlo, y por respeto, justamente, a su familia, por respeto a sus compañeros de la licenciatura del inglés. Igualmente, por respeto a su memoria. Laura Margarita Nieto Urbina, seguramente, está desde allá arriba, observando esa ceremonia de la que fuera su graduación. Y un aplauso para ella, por supuesto. Repito, un reconocimiento y mi respeto, respeto de nuestra institución hacia su familia. Muy bien, y a continuación, en representación de las y los graduantes, escucharemos el mensaje de agradecimiento y felicitación que preparó Janet Ramos Valenzuela, egresada de la licenciatura en física, quien, en nombre, pues, de todos los compañeros graduantes, compartirá un mensaje, seguramente, muy emotivo de agradecimiento, de agradecimiento y de felicitación para todas y todos los graduantes esta noche. Buenas noches. Estimados miembros del presidio, profesores, padres de familia y amigos que nos acompañan, agradezco la oportunidad de ofrecer unas palabras en nombre de esta generación. Esta ceremonia es el último paso para concluir nuestros estudios de licenciatura. Representa varios años de esfuerzo, no solo de nuestra parte los estudiantes, sino también de parte de nuestras familias y de los miembros de la Universidad de Sonora. Significa que hemos completado el plan de estudios de nuestras respectivas carreras y que la Universidad ha determinado que estamos listos para ejercer como profesionistas. En términos más personales, representa cientos de horas de clase, tareas, desvelos, presentaciones y exámenes. Representa el apoyo que hemos recibido por parte de nuestras familias, padres, madres, tutores, abuelos, hermanos, tíos, primos y amigos. Representa la labor de todos los que forman parte de la Universidad de Sonora, nuestros maestros y compañeros y los trabajadores administrativos y de servicios. A escala macroscópica, representa la voluntad de la sociedad sonorense y en general de la sociedad mexicana, que a través de los impuestos provee los fondos necesarios para que exista la Universidad de Sonora. Por ello, a nombre de nuestra generación, le doy las gracias a todas estas personas e instituciones que han contribuido a que hoy nos graduemos de nuestras carreras. Hemos recibido mucho. Tenemos que estar a la altura. La licenciatura nos ha dado un panorama amplio del conocimiento en nuestro campo de interés. Nos ha proporcionado un mapa de la física, o de la enseñanza del inglés, o de la nutrición, en fin, de la carrera en la que estuvimos inscritos. No ha sido posible visitar todos los lugares en este mapa. Es imposible cubrir todas las aplicaciones particulares, leer todos los libros, y aprender todo lo que se sabe de un campo en 40 materias. La universidad es solo el inicio de nuestra formación como profesionales. Nos proporciona las bases sobre las que podemos construir nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas del mundo laboral. La universidad ha cumplido con su labor. Es nuestra responsabilidad seguir estudiando y aprendiendo. Entre los graduados nos enfrentaremos a problemas muy diversos. Algunos serán responsables de construir infraestructura. Otros enseñarán a leer y escribir a niños y adultos. Otros tendrán que dar recomendaciones legales. Y algunos se dedicarán a la investigación científica. Todos participaremos, en mayor o menor grado, en la educación de los futuros profesionistas de nuestros campos. Cualquiera que sea nuestra labor, la universidad nos ha preparado para cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma, y con integridad. Ahora, quiero dirigir un mensaje a mis compañeros. Creo que todos estamos preocupados por el futuro. ¿Cómo no estarlo? Quiero hablar sobre nuestras metas, de todo lo que puede salir bien y todo lo que puede salir mal. Pero también quiero decirles que no se estresen. ¡Relájense! Cuando estaba escribiendo el discurso, me venía a la cabeza la duda de cómo digo que es importante planear nuestro futuro. Pero aunque no debemos preocuparnos tanto por el futuro. Las dos cosas son importantes. No podemos caminar sin rumbo, pero también tenemos que reconocer que todos nuestros planes pueden ser en vano. Lo que pienso es esto. Nadie necesita un camino estricto para seguir durante el resto de su vida. Esos planes raramente funcionan y cambiamos demasiado para decidir a los veintitantos lo que vamos a hacer a los cuarenta. Creo que es mejor concentrarse en las cosas pequeñas. Y tengo una propuesta. ¿Funciona algo así? Supongamos que dividimos la esfera de acción en macro y micro. En la esfera de lo micro decidimos cómo vivir nuestro día a día y el impacto que vamos a tener en las personas que nos rodean. Es aquí donde decidimos cómo tratarnos a nosotros mismos. A ser pacientes, constantes, a perdonarnos cuando las cosas no salen como queríamos o cuando obtenemos resultados inesperados. Es aquí donde decidimos si aprendemos cosas nuevas o si somos necios y nos estrellamos con las circunstancias. También es donde decidimos ser amables con la gente que nos rodea. Facilitarles la vida. Y hacer bien nuestro trabajo. Pues de ello depende el bienestar de otras personas. Es aquí donde aprendemos a ser unidos y a trabajar en equipo. Y es donde damos el salto a lo macro. A los grandes proyectos y a las grandes metas. ¿Por qué aquí? Porque las grandes empresas humanas son colectivas. Las grandes obras arquitectónicas. Nuestras cadenas agrícolas y de suministros. El internet. E incluso los proyectos de nación. Todos ellos dependen de la acción colectiva de un sinnúmero de personas. Nada se construye en solitario. Y si queremos tener alguna esperanza de actuar sobre los vastos sistemas en los que estamos insertos. La unión y la cooperación son indispensables. Pero todo ello comienza aquí y ahora. En la pequeña escala. Con las amistades que hemos forjado entre compañeros y maestros. Con nuestros lazos familiares. Con la solidaridad hacia la gente que nos rodea. Y el fortalecimiento de nuestras relaciones humanas. Comienza con hacer honor a nuestra educación y poner en práctica lo que hemos aprendido para beneficio de la sociedad. Compañeros, llegamos al final del camino trazado. A partir de aquí, cada quien es arquitecto de su propio destino. Espero, sinceramente, volverlos a encontrar por el camino. Finalizo agradeciendo una vez más, en nombre de nuestra generación, a todos los que nos apoyaron para concluir nuestra licenciatura. Y a la Universidad de Sonora, por darnos un hogar durante estos años de estudio. Gracias por escucharme. Y muchas felicidades a todos. Agradecemos a Janet Ramos Valenzuela, egresada de la licenciatura en física, quien nos acompañó dirigiendo este mensaje en representación de toda la generación. A continuación, invitamos a hacer uso de la voz a la doctora Luz María Dural Moreno, vicerrectora de la Unidad Regional Centro. Muy buenas tardes, distinguidos y distinguidas graduantes y familiares de los que los están acompañando. A continuación, autoridades universitarias, profesoras, profesores. La Universidad de Sonora está de gala y nos emociona y nos llena de orgullo estar aquí en esta hermosa tarde-noche de octubre, celebrando la conclusión de los estudios universitarios de todas y todos ustedes. Esta ceremonia es de ustedes, es para ustedes, los egresados y las egresadas de estos 20 programas educativos de las tres divisiones. Este es el mayor logro de nuestra universidad. La formación de profesionistas íntegros, competentes, comprometidos con el medio ambiente y la igualdad, éticos y responsables en el ejercicio de la ciudadanía. Pero para que esto suceda, la Unison debe cumplir cabalmente con los objetivos planteados en su misión. La educación integral de nuestros estudiantes, motivo por el cual se constituyen ustedes, las y los egresados, como el principio y fin de nuestro quehacer. La educación es indiscutiblemente la base del crecimiento personal y de la movilidad social. ¿Concluir los estudios universitarios cambia la vida? Definitivamente sí. Es la posibilidad de construir un mejor futuro para ustedes. Los escenarios de sus orígenes y las circunstancias son diversas. Algunos son universitarios de primera generación. Sin duda una gran labor, un gran logro llegar ahora, este día, en este momento. Otros llegaron con un legado familiar de estudios universitarios y frente a ustedes está una gran oportunidad para preservar y consolidar este legado. Un número importante de universitarios vino de otras ciudades, de otros pueblos y de comunidades indígenas. Algunos incluso migraron de otros estados del país. Muchos se enfrentaron a desafíos sociales, culturales y económicos. Llegaron a convivir con otras personas desconocidas y tuvieron que modificar sus relaciones y enfrentar responsabilidades nuevas. Además, los estudiantes con capacidades diferentes hicieron frente a las limitaciones a partir de su fuerza, a partir de su entereza, de las redes de apoyo de sus familias y de la solidaridad que encontraron en la comunidad. De tal manera que las trayectorias escolares son diversas y están marcadas por sus circunstancias de vida, por sus historias de vida. Todas muy valiosas. Recorrieron diversos caminos para llegar a la meta que nos convoca hoy, concluir sus estudios universitarios. También es cierto que los universitarios comparten algunas características, pero también es cierto que presentan diferencias de origen y otras diferencias que se construyen durante su estancia en la universidad. En su formación académica y la experiencia de esta diversidad que encontraron en nuestra universidad, produce nuevos conocimientos y nuevas formas de convivencia. Y además inculca y fortalece los valores de respeto, de aceptación, de las diferencias y del reconocimiento de las y de los otros como iguales. La educación también es un motor para el desarrollo de la sociedad. Y los egresados y las egresadas tienen la responsabilidad de aportar en el campo laboral sus habilidades y competencias profesionales y sus valores universitarios y de ciudadanía. Ya lo dijeron hace un momento, el mundo laboral no es terso, es complejo, es competitivo, es limitado. Y así como van a encontrar grandes satisfacciones, también van a enfrentar sin sabores. No desistan, insistan de nuevo hasta encontrar ese nicho laboral que les satisface, que les apasiona, sean creativos, sean innovadores y sean propositivos. Si ingresar a la universidad les significó un paso importante hacia la independencia y el autocuidado, ahora deben afrontar y asumir mayores restos y responsabilidades. Como alma mater de las y los sonorenses, tenemos el compromiso de contribuir con la formación profesional de todas y todos ustedes al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad sonorense. Ustedes eligieron a la Universidad de Sonora y esto nos permitió entonces poder formarlos como profesionistas. Muchísimas gracias por esa confianza y perseverancia para llegar a este día y este momento. También queremos agradecer a sus familias y personas cercanas que les apoyaron durante esta etapa de vida. Este logro es de ustedes también y compartimos la satisfacción y la alegría de estar ahora aquí. Quiero también reconocer al personal académico que desde las aulas, desde los pasillos, los laboratorios, los talleres y las prácticas de campo, contribuyeron a la formación profesional. Les conmino a continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo para que nuestra universidad cumpla con la misión encomendada. Quiero felicitar también a quienes hoy recibieron el reconocimiento como maestro distinguido, designado por los egresados. Yo creo que el mayor elogio para todo docente es el que viene precisamente de sus estudiantes. La Universidad de Sonora ha recorrido un largo camino haciendo historia, ochenta años como la máxima casa de estudios de Sonora, contribuyendo al desarrollo de la región y del país. Siéntanse orgullosos de ser búhos porque han egresado de una universidad reconocida como la mejor institución del Estado y también como la reconocida en las tres primeras del noroeste del país y la número 15 a nivel nacional. Ustedes, egresados ahora, forman parte de esta historia de estos primeros ochenta años y estamos seguros que harán honor a nuestro hermoso lema universitario El saber de mis hijos y de mis hijas hará mi grandeza. De nuevo, felicidades por su perseverancia, por el esfuerzo que realizaron día con día, por la responsabilidad y el compromiso con su formación profesional. Y como también lo comentaron ya hace un momento, esta formación no termina ahora. Será una tarea permanente a lo largo de su desarrollo personal y profesional. La Universidad de Sonora no los despide. Les decimos hasta pronto. Ustedes, las y los egresados forman parte siempre de la comunidad universitaria. Son siempre búhos. Muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos el mensaje de la vicerectora de la Unidad Regional Centro, Doctora Luz María Durán Moreno. Y bien, para culminar con esta ceremonia, invitamos a todas y a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno que nos da identidad y revive el orgullo de ser búhos de la Universidad de Sonora. Nuestro himno universitario, acompañado de una pista musical a cargo de la Orquesta Filarmónica de Sonora y nos congratula tener la participación artístico-musical de la recién egresada de la Licenciatura en Música en el área de Canto, Grecia Cristel Luna Valenzuela. Aplausos 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 Nos va a escuchar con todo el corazón, esa canción se escucha ya. Vamos contentos de vivir por esa senda de verdad. No nos arredra el porvenir, ni nos arredra el más allá. Del que trabaja es la virtud, del que trabaja es el honor. Brille tu luz, luz de verdad, por siempre es de universidad. Unidos vencerán los aguiluchos del valor. Unidas han de estar, esos falanges del honor. La patria su canción, por esos labios va a escuchar. Con todo el corazón, esa canción se escucha ya. Porque sonora valga más, sus nobles hijos lucharán. Porque la patria ha sido feliz, y por la santa libertad. De un mundo nuevo baja allá, definicemos un gran amor. Fraterno amor, universal, que nunca más se ha de apagar. Muy bien, felicidades. Ya viene justamente la parte simbólica de toda una graduación de este nivel ya universitario. Pero antes, permítame nada más agradecer la presencia de las autoridades universitarias, esta agradable noche, igualmente a los familiares y amigos de los graduantes aquí presentes, y quienes a través de nuestras plataformas virtuales, han dado seguimiento a esta transmisión especial. A las maestras, a los maestros de estos nuevos profesionales, por estar también en esta ceremonia. Al staff de producción, que ha hecho posible tanto la ceremonia como la transmisión. Les agradecemos su profesionalismo. A todas y cada uno de ustedes, en verdad, ha sido un placer, tanto para María Elena, como para su servidor, dirigir esta importante ceremonia institucional. Porque quienes hemos egresado de esta universidad, debemos reconocer que somos parte de la institución educativa más grande y prestigiosa del Estado de Sonora. Y bien, ahora sí, en señal de una nueva y competente generación de búhos orgullosos siempre de la Universidad de Sonora, al contar tres, los birretes deberán ser lanzados al aire, demostrando así que hemos concluido y que lo hemos hecho con éxito. Va por esos 80 primeros años de la Universidad de Sonora, porque juntos somos Orgullo Unisona. Ahí viene la cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Felicidades, enhorabuena, gracias por su permanencia, gracias por su sintonía. Nos vemos el día de mañana también en la otra graduación. Muchas gracias. Felicidades a todas y todos. Enhorabuena. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.